Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, porque ya son las 7 de la noche. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles a través de esta página de internet. Estamos transmitiendo Facebook Live a través de mi página Marisa Escribán Oficial y como siempre es un enorme gusto poder estar contactándome con todos ustedes a través de estas plataformas digitales que son una maravilla. Bienvenidos también a esto que hemos llamado Diálogos en mi Casa, un lugar, un espacio para platicar con estas personas entrañables que yo he tenido el gusto de conocer a través de tantos años trabajando en Diálogos en Confianza. Así que todos ellos amigos ya, realmente ya son grandes amigos, muy queridos además, gente sumamente talentosa que, bueno, pues he tenido el gusto y el placer y el honor de conocer a través de Diálogos en Confianza. Y hoy no es la excepción. Déjenme decirles que tenemos un invitado de súper, súper lujo. Quiero que lo vean y ya una vez que lo vean lo voy, o bueno, voy a hablar bien de él antes de ponerlo porque si no le va a dar pena porque yo sé que además es penoso, es tímido. Estoy hablando de mi queridísimo Oscar de la Borbolla. Muchos de ustedes lo conocen porque Oscar, bueno, además de que ha estado infinitas veces en Diálogos en Confianza, es de verdad una de las personas más talentosas que yo conozco. Un gran escritor, pero un escritor que se ha diversificado de una manera impresionante porque es alguien que ha escrito novela, poesía, ensayo, ha hecho autobiografías, hablando de él, por supuesto, ha hecho crónica, ha hecho cuento. Además es un gran conversador, es filósofo, es una persona que siempre está interesada, es curioso, es terriblemente curioso, siempre quiere saber y se pregunta y investiga. Y bueno, pues todo eso hace que sea una persona muy interesante de platicar con él, pero además es un ser humano maravilloso, es una lindísima persona a quien yo aprecio infinitamente y sobre todo que esté hoy aquí con nosotros. Así que, Oscar, adelante, bienvenido a este programa, a este programa virtual. ¿Cómo estás? Marisa, estoy un poco apabullado por tanta adjetivación hacia mi persona. Te agradezco muchísimo tus palabras. Yo necesitaría emplear el tiempo que nos vamos a ocupar este programa en hablar de ti, pero déjame decir por lo menos un par de cosas. Eres de las personas más entrañables que conozco, porque tienes una calidad humana y una calidez que de verdad hace que uno saque lo mejor de sí mismo y lo quiera poner ahí junto a ti para contribuir a este proyecto de comunicación al que me he sumado muchas veces gracias a ti. De verdad, muchas gracias por la invitación y me siento muy contento. Muy contento a pesar de que estamos aquí encerrados, cada quien en su casa y además hablando por este aparato muy extraño, pues que falsifica un poco la presencia o no sé si nos vamos a tener que acostumbrar y finalmente toda comunicación humana va a ser de este tipo. A mí me gustaba más a la antigüita. Sí, claro. Nada sustituye el tocarse, la mirada, el saludarse, el abrazo. Yo creo que eso nunca nada lo va a sustituir, pero por lo menos es una maravillosa herramienta, fíjate. ¿Qué habríamos hecho en esta pandemia si no hubiera sido por todas estas cosas tecnológicas que hay hoy, no? Oye, ya estamos hablando como viejitos, ¿no? Toda esta tecnología. Bueno, yo creo que para muchos es nuevo. La verdad, yo prefería las pláticas en vivo. Ir a tu programa era cosa muy divertida. Además, estaba el público ahí presente, en vivo, y siempre sus reacciones pues contribuyen para que uno vaya enderezando la nave de sus palabras. Sí, sí, sí. Oye, pero aquí los tenemos. Déjame ir saludando porque está ahorita, este, aquí ya empiezan a aparecer. Yo los estoy viendo. Aquí está Yola Femat, María Guadalupe Orozco, Isabela Calor, Guadalupe González, Lucía Ramírez Lomelí. Muchísimas gracias. Saludos a todas. Este, gracias, Kisa. Dice que qué gusto le da poder ver este y estarnos viendo aquí a los dos. Muchas gracias. Bueno, y así van entrando y, por supuesto, vamos a ir comentando y vas a ir sabiendo todo lo que te quieren decir todas las personas que nos están viendo y escuchando en vivo, que se me olvidó decir eso. Estoy feliz porque así ahorita que estamos hablando así de que estas tecnologías, qué bonitas. Bueno, pues ya aprendimos a hacerlo en vivo. Entonces, estoy muy orgullosa de que ahora ya no son grabadas, ahora serán en vivo las entrevistas y las charlas y las pláticas con mis queridísimos invitados como Óscar de la Borbolla. Mira, te manda saludos, Lucía. Sí, es lo que estoy viendo porque también me da un gusto enorme porque pensé que íbamos a tener una conversación y te iba a decir, oye, ¿por qué no lo usamos el teléfono? Pero la verdad, sí, si hay testigos de esta plática, lo cual es maravilloso. Así es, así es, Óscar. Oye, me dio mucha risa que tratando de ver, pues, todos los libros que has escrito y todo eso, de repente me encuentro con una descripción. Fíjense, por favor, cómo describen algunos a Óscar de la Borbolla. Dicen que es el rockstar de la filosofía. Ay, me pareció maravilloso, maravilloso. Es que, mira, hay un motivo para eso. Hace unos años, en una feria de libro de estas que organizaba la Brigada para Leer en Libertad, tuve la oportunidad de darme un agarrón maravilloso con un filósofo muy conocido que es Enrique Dussel. Estábamos hablando del marxismo y de pronto se juntó tanto en la carpa del Zócalo que se desbordaron las paredes. Y no sé si ha sido la vez en que frente a más personas se ha hablado. El caso es que el cupo del aforo era para 800 personas, pero cuando levantaron las paredes laterales se extendió y estaba yo en mitad del Zócalo rodeado de personas y cuando yo decía algo me ovacionaban. Y luego cuando decía algo Dussel también. Y luego cuando nos peleamos ovacionaban a los dos. Entonces sí me sentí una especie de rockstar. No sé si de la filosofía, pero sí del espectáculo al menos. Exactamente, pero ahí está. Pero fíjate que tú siempre has sido un hombre de palabra. Te encanta la palabra. Cuéntame un poquito porque conocemos muchas de tus opiniones, muchas de las cosas de las que hemos hablado contigo en diálogos y que vamos a hablar en un momento más. Pero yo quisiera saber de dónde de repente tú te vuelves este hombre de la palabra, la palabra escrita, la palabra hablada. ¿Cómo fue eso? Mira, desde niño me aficioné a la lectura porque mi madre estaba enferma y habría que entretenerla de algún modo. Le leía poemas y ahí empecé. Y finalmente eso me fue conduciendo, pero siempre por un lado más o menos solitario, hasta la facultad de filosofía, donde conocí a un extraordinario maestro, filósofo, Eduardo Nicol. Y en ese momento estaba yo convencido y además no tan errado, todavía ahora lo considero así, que estaba yo ante un filósofo de adeveras. Porque a diferencia de mis demás profesores, que eran extraordinariamente eruditos en la filosofía, Eduardo Nicol tenía una filosofía propia. Había hecho un sistema filosófico e incluso me consta que lo que él escribió en su tesis de doctorado, un libro que se llama La psicología de las situaciones vitales, era equiparable a lo que había escrito Sartre en el ser y la nada. Nada más que lo había escrito dos años antes, Nicol. O sea, incluso tuvo la primicia. Pero dada la plataforma desde la que fue lanzado, no pudo tener ese estrellato maravilloso que sí le tocó a Jean-Paul Sartre. Y a mí me dolía mucho que sus clases no se desperdiciaran, pero sí quedaran acotadas en el ámbito estrecho de la academia, frente a un auditorio de 40, 30 estudiantes. Y sin embargo, en esos tiempos había algunos personajes que dominaban la opinión pública desde los medios. Me refiero a gente que, pues, más allá de todo, su calidad intelectual era insignificante comparada con la de Nicol. Estoy pensando en gente como Guillermo Ochoa o Raúl Velasco que se les ocurría una opinión y al día siguiente el país entero la repetía. Sí. Un fenómeno, ¿no? Sí, era un fenómeno. Y en cambio Nicol, que decía cosas realmente importantes, trascendentes, se quedaba adorado en el ámbito universitario. A partir de ahí, pues, de esta, pues, molestia que sentía, decidí hacer de la filosofía un medio mucho menos para iniciados y poder llegar con la palabra a todo aquel que tenga entendederas. Ay, sí. Abandoné los conceptos abstrusos, que ya para entonces estaba bastante robustecido por ellos, no había manera de darme a entender. Y finalmente lo que me decidió, es una anécdota personal que he contado pocas veces. Tenía yo una muchacha que me ayudaba en el aseo y éramos más o menos buenos amigos y me invitó a su boda. Pero el interés de la boda tenía un interés detrás que yo no sabía, que es que le había platicado mucho a una abuelita suya que, ya dado que estaba yo en ese pueblo, pues, nada más me faltaban unos 700 metros para subir a la cima de un monte, de un montículo, donde la abuelita vivía con 99 años encima. Entonces dije, por supuesto, vamos a visitarla. Ay, qué bien. Llego y esta señora estaba cargando lana. Tenía un montón de borregos trasquilados. La lana era unas pelusas en una vasija y la iba haciendo ovillo con mucho cuidado con los dedos para que el hilo le saliera del mismo rosor. Y lo iba enrollando en un carrete. Bueno, me preguntó que yo a qué me dedicaba. Yo en ese momento daba clases de ontología y traté de explicarle en qué consistía la ontología. Me dijo, ¿y eso qué es? Bueno, yo le dije, es el estudio del ser. Se quedó como al principio. Y no voy a volver a hacer la intentona de explicarlo. Pero llegó un momento que ella ya desesperada me dijo, mire, siéntese aquí junto a mí. Yo sí le voy a enseñar a cargar lana. Y me enseñó. Agarré justamente la pelusa de la lana y la fui poco a poco villando hasta que me salió más o menos un hilo, gordo, flaco, gordo, flaco, pero más o menos resistente porque la íbamos un tirón y no se desprendía. Y cuando me despedí de ella, lo hice con un dolor y una vergüenza tremenda porque ella me había dado algo y yo no le había podido dar nada, ni siquiera una explicación. Fue cuando comprendí que tenía que echar mano de un vocabulario mucho más abierto, más transparente para poderme comunicar con mis semejantes. Porque si no, mi destino iba a ser tan triste como estar encerrado en un cubículo universitario platicando solamente con estudiantes que tampoco se pueden comunicar con nadie. Exacto. Esa es la historia de mi gusto por la palabra. Sí. No, qué maravilla, porque además lo hiciste muy bien, porque justamente una de las características de poder platicar con Óscar de la Borbolla es precisamente el que se entiende, el que es claro, el que es muy humano, el que es muy afín. Entonces todas esas características son las que hacen una delicia platicar con alguien como tú y además hablar de todas estas cuestiones de filosofía, de pensamiento, de todo esto. Fíjate que te voy a decir otra cosa. Ahora que estaba viendo todos los libros que has escrito, pues me encontré con títulos como Nada es para tanto, El futuro no será de nadie, todo está permitido, que esas, pues creo que son tus novelas, ¿no? Son novelas, sí, sí. Están ensayos como el que hiciste de Nietzsche, La muerte y otros ensayos, filosofía para inconformes, la rebeldía de pensar, el arte de dudar. Y todo eso me lleva a que yo decía, bueno, todo eso va ahorita perfecto con lo que estamos viviendo, ¿no? Todos estamos inconformes, tenemos que ser un poco más rebeldes a la hora de pensar, que ahorita vamos a entrar a eso. El futuro, espero que sí sea de todos nosotros, pero ahí también, ¿no? Nada es para tanto. Te preguntaría yo, y esa sería mi siguiente pregunta, ahorita que estamos viviendo lo que estamos viviendo, todavía podríamos decir, digo, yo sé que esto pertenece a un libro y es otra cosa, pero hablando nada más del título, ¿podríamos decir que esto tampoco es para tanto? Pues mira, lo vamos a poder decir si es que sobrevivimos dentro de unos cinco años y volteemos hacia este pasado terrible en el que estamos todos afligidos y vamos a comprender cómo nuestro episodio va a ser bastante pálido comparado con otras epidemias que ha habido en el tiempo. La epidemia anterior a esta que tuvo una repercusión gigantesca y a la que con todo respeto no le llegamos ni a los talones, porque aquella cobró la vida de cinco millones, es la que se llamó, llevó el título de la gripe española. En 1918, ¿no? Sí, y si nos vamos un poco más atrás, pues está la epidemia de la peste que no diezmó a la humanidad, sino que la cincuentaficó. O sea. El cincuenta por ciento de los seres humanos se murieron con la peste. Ha habido epidemias terribles a lo largo de la humanidad y no olvidemos una que fue la que nos dio nuestra oportunidad, que no fue tanto una epidemia, sino una de estas pedradas que vienen del cielo hacia la tierra llamadas aerolitos, que terminó con el imperio de los que alguna vez fueron los pobladores de este mundo, que fueron los dinosaurios. Se levantó tal nube de polvo que el sol se ocultó durante siglos y esto hizo que se murieran, se extinguieran las especies y pudiéramos después venir nosotros a poblar a este planeta. Cuando uno ve las cosas hacia atrás, puede decir, nada es para tanto. Cuando uno las está viviendo en el presente, ojalá pudiera decir, no es para tanto, porque eso da un cierto temple de ecuanimidad que es muy necesario para seguir viviendo. De otro modo, nos ponemos tan frenéticos y más vale de una vez empezar a acostumbrarnos, nada es para tanto. Es un gesto de desenfado que permite aceptar la vida, pues como es difícil, peleaguda, cuesta arriba. A veces incusta. Pero con buen ánimo. Sí, normalmente incusta. Sí, sí. Pero te digo que con buen ánimo. Oye, bueno, ¿y tú qué haces para estar bien? Bueno, para esto, antes de que me contestes eso, déjame saludar a María Cristina Domínguez. Muchas gracias, María Cristina. A Oli Gomro, que dice que si les puedes decir más adelante qué poesías les recomendarías a los jóvenes, para que vayas pensando. Este, Lulu Campos, muchas gracias. Dice, extraño horrores a Marisa Escribano en el Canal 11. Oscar de la Borbolla es lo máximo. Como, este, súper rica estocalla de la mía, dice. La mía se llama Lola. Y por cierto que ha estado quieta, no ha estado dando lata. No, no, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias también a Carmina Vázquez. Erika Zamora, te mando un beso. Muchas gracias, que nos extrañan allá. Recibido. En Canal 11, lo recibimos los dos con mucho gusto. Y bueno, pues muchas llamaditas ahorita, más adelante, Reibel, Austria, muchas gracias. Carlemus, Juan Reynoso. Siento que estoy como pasando lista, ya sabes, a ver, niños. A ver, voy a ver quién más. Oye, bueno, entonces, a ver, dime. Dime. Lo que. ¿Cómo le hago para pasarla más o menos? Sí. Tú estás prejuzgando diciendo que yo estoy muy bien. Te ves muy bien. Soy un gran actor. La verdad es que ha habido momentos en este encierro en que me he visto ya al borde de la desesperación. Me he empezado a mover las uñas porque agarro un libro, lo termino de leer, agarro otro, lo empiezo a leer, reviso algo, escribo algo. No he fallado en mis artículos de sinembargo.mx, pero la verdad me hace falta la gente. Entonces no me la paso del todo bien, supongo que nadie. Pero mis pasatiempos, que más bien son mis ocupaciones permanentes, son leer y escribir. Leer, escribir y platicar. Y como no he dejado de hacerlo afortunadamente, creo que he podido conservar un poquito de la cordura. Pero se me están acabando los libros, Marisa. Y se me están agotando las ideas. Yo no encuentro qué más decir para ocuparme mañanas enteras. De pronto descubrí la enorme ventaja de circular por una ciudad tan congestionada como la nuestra. El tiempo no me alcanzaba porque en lo que iba y venía, me echaba una o dos horas de tránsito. Y ahora esas horas me son devueltas y ya no sé qué hacer con ellas. Solicito un embotellamiento para ir a perderme. Fíjate, qué interesante que digas eso, porque es totalmente cierto para quienes somos citadinos, sobre todo. A lo mejor alguien que vive en lugares que no son tan congestionados como la Ciudad de México no puede entender esta sensación. Pero yo que vivía también igual que tú, bueno, me refiero, yo remilgando porque odiaba la cantidad de tiempo que pasaba en el coche, la cantidad de tráfico, de embotellamientos. Ahora me doy cuenta y estoy segura que cuando ya podamos salir y cuando volvamos a esa nueva rutina, por lo menos de que somos muchos en esta ciudad, voy a apreciar infinitamente el poder estar rodeada de coches y de personas y de todo eso. Yo creo que sí. Y además, yo al menos voy a recuperar una coartada importantísima. Porque siempre le he echado la culpa a la Ciudad de México de no haber hecho algo maravilloso por culpa de ella. Exacto. Por haberme quitado el tiempo. Ahora ya no tengo pretexto y es muy feo encarar que uno no es tan competente como supone. Sí, exacto. Que se acaban los pretextos, ¿no? Sí. ¿Qué te ha quedado? Dios, sé que falta tiempo. A lo mejor uno no ha podido hacer toda una evaluación de lo que ha pasado, pero ¿qué te ha dado y qué te ha quitado esta pandemia hasta el momento? Pues mira, me ha hecho comprender que hay muchas cosas que yo consumía que me son totalmente prescindibles. Entonces, estoy haciendo enormes ahorros porque me gustaba comer normalmente en restaurantes y ahora me veo constreñido a comer lo que aquí mismo preparo o preparamos entre Beatriz y yo. Sí. Pero de pronto descubro que hay muchas cosas que eran gustos superfluos y que bien podría pasarme el resto de mi vida sin ellos. Aunque los extraño, no me son tan importantes. Entonces, un poco la estrechez en cuanto a la satisfacción de deseos es algo que me ha quitado, pero también me ha dado una buena dosis de libertad. Sí. Comprender que me puedo dedicar a otra cosa y no necesito necesariamente tantos objetos que hay en el mundo. Ajá. Y lo que me ha quitado es un gusto espontáneo que empecé a perderlo cuando la Ciudad de México se volvió un lugar inseguro. Era ese gusto espontáneo de salir a la calle sin siquiera preguntarme el motivo. Me gustaba bajar, caminar, porque además son muy buen caminador, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Caminas mucho? Sí, sí, sí. Bueno, caminaba muchísimo. Bueno, sí, 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 sí. Me iba caminando vivo cerca de San Ángel y en una caminata sin mucho problema podía llegar hasta la Condesa. Para que tengas más o menos una idea, me puedo echar tres, cuatro horas caminando y feliz. Y no necesariamente con un rumbo, un poco para sentir la vida, ver las cosas que pasan en la calle, enterarme de fuente primera de lo que pasa. Y eso sí lo he perdido. Lo empecé a perder porque además antes se podía hacer noctámbulo. A mí me gustaba andar por las calles. Se acuerdan que fui poeta y pues durante mucho tiempo me gustaba caminar en la noche. Primero me echaron a perder la noche cambiando el alumbrado de luz mercurial que le daba un tono azuloso a la ciudad. Y le metieron las groseras lámparas estas de vapor de sodio que pintan la noche como de amarillo. Ahí empezó la cosa mal. Y luego me la llenaron de asaltantes. Me la llenaron de asaltantes. Y perdí la noche, pero tenía el día. Y ahora como me llenaron de posibles contagios todas las calles y sobre todo a mis semejantes, me han raptado por completo el gusto por salir a la calle. Oye, no es hasta, no es hasta, voy a decir una cosa, una barrabasada, Oscar, pero no es hasta poético y dramático, por supuesto, esto de que el enemigo ahora es las personas que más amamos. O sea, es decir, a las personas que más amamos y que queremos tener cerca, esas son el enemigo ahorita que estamos viviendo esta pandemia. O sea, no te puedes acercar a la gente que quieres. Los niños chiquitos no se pueden acercar a los mayores. Es decir, esto tiene, es como filosófico también todo esto, ¿no? No, pues es que es una tragedia terrible porque en el fondo, fíjate que yo pensaba que era misántropo, de estos que odian a la humanidad, pero he descubierto que efectivamente sí soy un ser social. Necesito el contacto con los demás, el contacto físico. Tú sabes que cuando dos personas se atraen, empiezan a gustarse. Es porque antes de que los ojos capten la silueta complaciente del otro, el olfato biológico capta las feromonas. Y entonces hay un llamado ahí del otro que se da de manera medio inconsciente. Y se siente uno así como jalado por algo. Eso como que empezó a filtrarse gracias a habituarnos mucho a las comunicaciones por internet, a los chats entre novios, a la plática con los amigos a través del teléfono. Sí. Pero ahora que de veras estamos aislados, qué triste que todos los que queremos tengan esta cara de posibles agentes del contagio. Exacto. Qué feo. Y además me falta el aroma biológico de los demás. No los feos olores, sino algo que no capta el olfato, pero que sí capta el cerebro. Es la presencia vívida del otro. Así es. Así es. Digo, sabemos que está la hermosísima Beatriz contigo, pero ¿a quién extrañas? O sea, ¿a quién te gustaría salir y ver en cuanto pudieras salir de este confinamiento? Pues a todos y a nadie en particular. Ok. Tengo un hijo, me mantengo en contacto ahora más que antes. Todas las noches chateamos, durante una hora más o menos platicamos, él está encerrado. Y, pero no es que extrañe un amigo, porque así como contigo he tenido la suerte de poder estar platicando con ellos también, sino que extraño simplemente la intemperie, fíjate. Sí. Y conste que me subo a la azotea de mi casa y ahí tengo intemperie. Pero me hace falta ese sin techo de la calle, ese lugar a donde todos andan caminando. Y además me hace falta verlos caminar con la misma facilidad con la que a mí me gustaba caminar. Sí, con la libertad, ¿no? Sí, quisiera encontrarme con gente libre, no atemorizada. Porque cuando saco a pasear a mi perro aquí a la puerta y veo que viene un vecino, también con su perro, me cambio de acera o me meto pronto. Sales corriendo. Así estamos todos, es horrible. Me río de tristeza, no sé de qué. Sí, pues es que, de veras, creo que sí es peligrosa la situación, que no es para menos. Sí. Este sana distancia y todo lo demás creo que es una receta que se ha usado desde la antigüedad. No creo que es un invento reciente del licenciado López-Gatell, no. Es algo que se ha recomendado en todas las epidemias de todos los tiempos. La distancia. Pero que no aprendí. A ver, dime, dime. En un libro de Ernest Casider, que se llama Antropología Filosófica, descubrí hace muchos años el motivo por el cual la gente se viste de negro y en algunos lugares de blanco para mostrar así el duelo porque ya estaba en contacto con un muerto. Y hay un muerto, que hubo un muerto reciente. ¿Sabes por qué era? ¿Por qué? Para avisar desde lejos a los demás que uno había estado en contacto con un muerto. Ah, o sea, para que no se acercaran. Para que no se acercaran, sí. El famoso luto no solamente es un gesto de manifestar una especie de respeto por quien ya no está, sino que era una manera de advertir a los demás que no se nos acercaran. Porque eran épocas en las que no se sabía cómo se contagiaban, pero manteniendo la sana distancia. Habrá que salir de luto a las calles de México. Oye, pero no aprendimos la lección, Oscar, porque somos, pues, todos somos, sobre todo en México, sumamente apapachones. O sea, saludas de beso a todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, hasta antes de esto. Yo creo que se nos va a quitar. Es más, se les va a quitar hasta a los soviéticos que se dan, a los rusos que se dan beso, cachete y beso en el otro. Sí. Hasta esos modales encimosos. O sea, que sí crees que esto va a traer cambios, muchos cambios. Yo creo que sí, fíjate, va a traer muchísimos cambios, sobre todo porque creo que vamos a terminar saliendo con tranquilidad hasta que estemos vacunados. Y para esto todavía falta un rato. Y mientras tanto nos vamos a ir acostumbrando a una relación más distante. Seguramente todos en la calle, pero manteniendo una distancia prudente. Y sobre todo estas prácticas que eran tan, tan cálidas, las vamos a tener que perder. Y creo que tendremos, que tendrán razón quienes lo vean normal en el futuro. Porque era muy feo que te embarraran de saliva, ¿verdad? A mí nunca me gustó, con pandemia o sin pandemia, me han dado unas embarradas. Pero es que, fíjate, exacto. Es que fíjate que no había como control de eso. Y yo creo que esto sí nos enseña a ser mucho más selectivos, ¿no? Yo creo que ya es una cosa que va a ser de cada quien decidir con quién sí te abrazas, a quién sí le das un beso. Y quién no, porque pues ya no se puede vivir como estábamos viviendo hasta este momento, ¿no? Oye, pues hay muchos saludos. Por cierto, déjame saludar a Citlaly López, mi querida doctora Citlaly. Qué gusto que estés aquí. Le da mucho gusto estarnos viendo. Te manda saludos también a ti, Oscar. Muchas gracias. Saludos a Gina, a María Romero. Dice que qué agradable la plática, que nos manda muchos abrazos. Muchas gracias. José Luis Adame, gracias por estarnos viendo también. Roberto Leiva también. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos, de verdad. No saben qué rico es estar haciendo esta platiquita. Reybel Astra dice, me vine a vivir a Querétaro hace ocho años porque me abrumaba la Ciudad de México. Por tanto, tránsito y automotores y la contaminación. Pero la Ciudad de México es hermosa también. Mira, ahorita se oye cómo van, se oye un ruidito de, hay un como camioncito o algo que pasa y que va pidiéndole a la gente que se guarde en su casa, que se tomen en serio, que se metan, ¿no? Porque todavía aquí donde yo vivo, en el sur de la ciudad, hay mucha gente que sigue saliendo y que sigue saliendo sin tapabocas y todas estas cosas. Pero bueno, dejemos eso a un lado porque estamos platicando muy sabroso. Este, fíjate que hay una frase tuya, que hasta la apunté porque me encantó, que dice, en cada decisión uno se juega parte de la vida. Y hoy más que nunca estamos jugándonos la vida tomando cada quien su propia decisión. ¿De qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué hago incluso con esta pandemia? ¿Cómo me enfrento a esto que me está pasando? ¿A quién quiero en mi vida? ¿A quién ya no? ¿Qué voy a hacer después de esta pandemia? ¿No? O sea, fíjate qué importante, ¿no? En cada decisión uno se juega parte de la vida. A ver, Oscar. Mira, es que, perdón que lo diga, pero esa frase está muy bien. Es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Muy buena. ¿Sabes por qué la pensé? Normalmente uno parece vivir de manera automática. Uno tiene unos compromisos, unas relaciones, y amanece un día y ahí están los compromisos y las relaciones y siguen, y al día siguiente igual. Y uno va haciendo constantemente lo mismo. Y parece que uno ya no decide. Ajá. Pero lo que sucede es que si yo despierto y un día digo, ya no, lo que pasa es que digo, sí, le doy sí a todo lo que hago. Y entonces sigue siendo una elección sostenida. Esto lo advertí porque tú sabes que escribo. Uno va como crítico sabiendo qué palabra es la que debe de poner y cuál palabra no ponerla. En cada oración uno se está jugando el resto del texto. Sí. Escribir es un acto de estar decidiendo, no cada vocal, pero sí cada palabra, cada giro. Y cuando uno quita uno, de pronto la escritura se desvía hacia otro rumbo. Y lo mismo pasa en la vida. Hay decisiones que son de gran calado, esas que se llaman fatídicas, porque de pronto influyen en el resto del porvenir. Pero como estamos siempre expensas del azar y uno no sabe qué va a pasar, a lo mejor basta con asomar la cara a la calle para ya no poder regresar con la cara completa. Y no porque la traiga uno llena de vergüenza, sino porque se la arrancó un camión. A ese grado estamos expuestos al azar. Entonces en cada acto nos jugamos la vida sin saber lo que es lo peor. Pensamos que cuando escarbamos en la ruta de lo que siempre hacemos, estamos a salvo. Y por eso nos mantenemos insistiendo en eso, porque nos sentimos seguros. Pero también en la seguridad y la prueba de todo lo que está pasando ahora. Puede llegar a sorprendernos una cosa que de pronto sale sin que nadie le esperara, como mandada por el azar. Así es, así es. Y fíjate, otra, otra que me encanta tuya. Dice, son muchas las lecciones que da la muerte. A mí me ha enseñado un par de cosas que no se aprenden en los libros ni en los doctorados. Que nada es para tanto y que siempre se puede escapar. A ver, explícame. Bueno, lo del nada es para tanto, ya lo comentábamos hace un rato también. Pero, ¿de dónde se puede escapar? Mira, hay un acto que es terrible, que es el suicidio. Que en algún momento fue censurado por Platón en un diálogo que se llama El Fedón. Es un diálogo en el que están platicando que lo mejor de todo para el filósofo es morir cuanto antes. Porque la única manera de encontrarse con la sabiduría en sí misma, con los eidos, es en el topus uranus y para llegar allá hay que morir. Entonces se plantea en el diálogo la posibilidad de agarrar un atajo, irse por la ruta corta, no esperar hasta que llegue la muerte natural, sino suicidarse. Entonces Platón dice una cosa. No, porque los que te vienen persiguiendo en la vida te les puedes escapar muriendo. Pero los dioses te van a poder perseguir más allá. Esta idea a mí me ha dado vueltas durante muchísimos años. Y he llegado a pensar que uno cuando comprende la muerte, justo porque ha muerto un ser querido y esa muerte implica que de pronto se replantee toda la vida de uno, que ya no se interese uno por las mismas cosas, que ya no le importa el qué dirán, que no le importa el qué tener, porque uno comprende a través de la muerte ajena que también a uno le toca. Entonces la comprensión de la muerte lo que te devuelve es una autoridad total sobre ti. Si me voy a morir, entonces puedo decidir cualquier cosa. Por eso es que el que comprende la muerte se puede escapar de todo. Y como yo no creo que los dioses, ni ellos me van a poder alcanzar. Sí, fíjate que eso me recordó una frase de Clarice Lispector. No sé si se dice Clarice Lispector. Clarice Lispector, que dice, me da miedo la vida porque quien tiene vida un día se muere. Y es esto que estás diciendo, o sea, por eso es que a veces nos da tanto miedo la vida. Otra frase, ahí te va. Pero hay que perderle el miedo para arriesgarse a vivir. ¿Perderle el miedo a la muerte o a la vida? A la vida, a la vida que encierra la muerte. Hay que perderle un poco el miedo porque si no, no se puede vivir de veras. Y yo por eso te digo que si hace falta un poco de desenfado con la frase de nada es para tanto. Sí, y del sentido del humor también para la vida. Yo siempre digo eso, se puede reír y al mismo tiempo a veces sufrir, pero se puede tener esta dicotomía, ¿no? No todo tiene que ser solemne, dramático siempre, ¿no? Mira, si pudiéramos no agarrarnos tan en serio, darnos cuenta que, esto lo decía un poeta que leía yo de joven, la vida es un bailable sobre un tablado de tumbas. Si lo pudiéramos comprender, ni le tendríamos miedo a morir y tampoco le tendríamos miedo a vivir. Sí. Y lo dicen muchas personas. Lo dice un poeta que a mí me gusta mucho, hace un momento me preguntaban, es Javier Biorrutia. Ah, sí. Dice, puesto que ya no puede sentir miedo, puesto que ya no puede morir, solo un muerto profunda y valerosamente puede disponerse a vivir. Qué bello, qué maravilla. Está en los nocturnos. Ok. Oye, has escrito muchísimas. Como te voy a decir la última y ya luego quiero platicar rápidamente de tu libro de la rebeldía de pensar, ¿no? Perfecto. Pero, a ver, dice, la duda es ciertamente un no saber. Un no saber qué hacer, un no saber a qué atenerse, un no saber de qué se trata, pero también es un estar hondamente preocupado por ese no saber. Y me parece precioso porque es aceptar estas dos partes, como estamos diciendo, de la vida, ¿no? Acepto que no sé, acepto que a veces no sé por dónde tomar el rumbo, acepto que hay muchas cosas que me faltan por entender, pero también es maravilloso aceptar este no saber. Eso ya te pone en el camino, ¿no? Sí, cómo no. Esa es mi explicación, no sé, a ver, tú dime. Te voy a contar un chisme ahora que estamos platicando tú y yo solos. Que nadie nos oye. Que nadie nos oye. Hay gente que no sabe nada y lo peor es que no sabe que no sabe, no sabe que no sabe. Cuando uno se entera que no sabe, híjole, qué preocupación. Por eso la duda, que es efectivamente un no saber, cuando algo te provoca duda, es porque ya te tiene atrapado la necesidad de llegar a descifrarla, de descifrar esa duda. Sí. La curiosidad, además, que te mueve a eso, ¿no? Sí. Los indiferentes que están satisfechos, que ni saben que no saben, esos viven como más allá del bien y del mal, como en el reino zoológico que nos queda contiguo y del que algunos nos logramos escapar. Oye, y hablando de eso, ¿no es más fácil vivir una vida más simple cuando no te preocupas, no te agobias por tantas cosas, que ser una persona demasiado pensante que sufre porque percibe mucho más la realidad? Te voy a decir una cosa. Yo he oído eso, pero me acuerdo lo mucho que sufría cuando era un reverendo tonto. Aquí sí puedes decir lo que quieras. Mira, era un tonto, pero consumado, cuando me preocupaba por el que dirán. Imagínate vivir con el sentido más alto de tu vida tratando de cubrir las apariencias para que los otros no vean tus defectos. Uy, pero así viven y vivimos mucha gente muchos años, o sea, hasta que te das cuenta que no es por ahí. Bueno, hasta que piensas. Es mejor pensar, para curarte de esa inocencia, que de ninguna manera es el paraíso. Es un estar torturado por idioteces que no valen la pena. Y cuando se piensa, uno se desembalaza de esas idioteces. Y claro, se meten otras más graves, pero tienen una calidad humana mucho más alta. Así es. Preocuparse por la finitud y no por no traer el último iPhone de moda es mucho más soportable. Así es. Porque los que sufren porque no traen el último iPhone, o porque no traen los zapatos de moda, o porque su carro ya hace ruido y saca humo, ¿y qué dirán los vecinos? ¿Y qué dirá aquella persona a la que aman y que quieren ser amados por ella? Mira, verdaderamente pobrecitos, viven en una tortura permanente por no lograrse desprender de tantas supercherías que solamente se logra quitar uno pensando. Así es. Y bueno, entonces, enséñame tu libro, que ahí lo tienes, porque quiero que la gente vea ese libro maravilloso. Ahí está la realidad de pensar. Sí. Mira, es un libro que me publicó hace poquito, relativamente poco, el Fondo de Cultura Económica. Aquí está arriba, mira, ya te lo puse. Ah, ya me lo pusieron. Es un libro que escribí hace ya tiempo como un trabajo para la universidad. Sabes que trabajo en la FESA Caatlán y por eso es que a veces no puedo ir los miércoles. Ay, me caes gordo, ¿eh? No, pero de veras, sí trabajo ahí, doy clases y de vez en cuando pues termino algún proyecto que he prometido y en ocasiones lo publico. Esta es una de esas felices ocasiones y pues me traté de aclarar en qué consiste pensar. Pensar que te permite la identificación, que te permite la crítica, que te permite la duda y lo desarrollé de una forma bastante sencilla, aunque no por ello falto de rigor. Y el fondo lo tomó y me metió para cumplirme uno de mis sueños dorados. Tener un libro mío que estuviera en la colección de los breviarios. Porque yo me formé con esa colección. Ahí leí mis primeros libros de filosofía en esta colección. Claro, en aquel entonces no eran así los libritos. Eran unos libritos que tenían una pasta como dura, forrados con tela. Y eran los breviarios. Pero eran igual de delgaditos y de chiquitos, del mismo tamaño. En eso sí no han cambiado. Pero han cambiado desde hace mucho tiempo. Se fueron al Bill Carton y le quitaron la pasta dura. Pero de todos modos me tardé en lograrlo porque mi libro se publicó como el ejemplar número 600. El título 600 de esta colección. Yo la empecé a leer desde que iban por el 150. Y siempre acariciaba la idea de que me encantaría un libro. Y se te hizo. Por fin se me hizo, pues. Ay, qué maravilla. Oye, y uno tiene muchos libros que son como hijitos y como cosas así. Pero ¿podríamos decir que este es tu preferido? No, 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 no. No, mira, de mis libros quizás el favorito sea el de las vocales malditas. Aunque me provocó dolores de cabeza escribirlo, me ha provocado una cantidad de satisfacciones enormes. Me ha llevado, pues, por todos lados a recorrer el mundo para presentarlo. He ido de veras a 20 lugares del extranjero a hablar de esa obra por la rareza que tiene. Ya ves que cada cuento está escrito con una sola vocal. Ajá. Entonces, me ha abierto puertas y me han aplaudido y me han dicho, ay, de veras, pudiste. ¿Cómo le hizo? Tú leíste. Exacto. Y yo dije, y yo me pongo inteligente y digo, sí, es que me costó mucho trabajo. La verdad es que sí me costó mucho trabajo y le tengo afecto por eso. Porque es posible que sea el libro que me trascienda, que se sigue editando indefinidamente, porque la verdad es muy raro. Armar un discurso completo, humorístico, usando palabras que tienen una misma vocal, es muy, muy, muy difícil. Ay, no, claro, claro. Entonces, los locos somos otro cosmos, otro horóscopo nos tocó. Nosotros no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo, somos lo otro. Y por ahí va. Ay, pesimismo. Con cada una de las vocales hice este juego. Ajá. Ese me gusta mucho. ¿Y cómo se te ocurrió hacer eso? O sea, al azar, de repente, un día te empezó a salir un juego de palabras, ¿o cómo? Mira, yo estudié el doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Así es, era muy caro para mis ingresos en aquel tiempo, la beca era una vacilada de lo que me daban. Era una beca real, pero me daban 20 mil pesetas y yo tendría necesidad de pagar 30 mil pesetas para alquilar un cuarto en un hostal de quinta. Entonces, la beca no me alcanzaba, pero de todos modos vivía con todas las limitaciones de eso. Y me tuve que cambiar a vivir, por ejemplo, al Escorial. Ya ves donde está el monasterio del Escorial. Sí. Me fui a vivir allá. Y todos los días, para ir a la universidad y regresar a mi casa, pasaba por una desviación hacia Guadarrama, donde está la tumba de los caídos. Y yo tenía la tentación de ir allá, porque ahí había vivido Enrique Jardiel Poncela, un escritor que me gustó mucho en la infancia. Ajá. Mi pubertad se llenó con Amor se escribe sin H, Espérame en Siberia, Vida mía, La turné de Dios, un montón de libros que tenía, pero no iba por principios. Porque yo jamás iba a pasar por la tumba de Franco. Ajá. Entonces, todos los días, en el ir y venir, pensaba en Jardiel Poncela, y me acordaba de haber leído suyos unos cuentos sin una vocal. Había un cuento sin A, un cuento sin E, así. Eso me daba vueltas en la cabeza. Y un día me fui de vago, regresé tardíamente a la universidad, no pude cobrar la beca, y me quedé hasta sin las 20 mil pesetas. Guau, sí. No tenía de qué vivir. Y me puse a escribir poemas en la banqueta. Ahí en la Puerta del Sol, ¿te acuerdas que está un monumento chiquito con un oso y un madroño? Sí. Es el símbolo de España. De España. A los pies de este monumento me agencié un metro cuadrado de terreno y ahí escribí un poema. Y lo defendí contra mis vecinos, que ellos ponían pinturas, dibujos en el piso, con unos gises. Yo escribí un poema. Sí. Pues me iba muy mal. Nadie me echaba monedas. Nada más veía con desánimo a mis compañeros de banqueta. Y sobre sus pinturas sí caían un montón de pesetas duros y demás, que era la moneda de entonces. Y un día, yo creo que estaba ya verdaderamente en la inanición, desvariando, y dije, ¿cómo demonios llaman la atención de estos transeúntes? A ver, estas alpargatas españolas, ¿cuándo me hacen caso? Vamos a ponerles algo que les llame la atención. Y se me ocurrió ahí, muriéndome de hambre, escribir un texto con una sola vocal. Un poema octosilábico que decía, nada hará la gran dama allá tras la casa clara, nada hará la larga para alzar la palabra, dará la daga alada callada la garganta, atará cada planta la máscara naranja. Y por ahí seguía. Y ese poema tuvo tanta suerte que sobre él empezaron a tintinear las monedas y yo la recogía así, borraba mi poema, me iba a comprar un pincho de tortilla española y un envase de vino del Rioja en Tetra Pak. Ah, sí, claro, era impresionante. Era un vino buenísimo. Sí. Y me sentía muy feliz cuando regresé a México. En algún momento de aburrimiento me dije, si pudiste hacer un poema, se podrá con un cuento. Se podrá con cada una de las vocales. Y terminó saliendo las vocales malditas. Qué increíbles las historias que hay siempre detrás de la creación, detrás de la inspiración, detrás de todo esto. Por eso me encanta siempre preguntar de dónde salen las cosas, porque todo tiene su historia. Déjame saludar a Silvia Díaz. Silvia, te mando un besote. Muchas gracias, Erika de la Fuente. También un besote. Muchas gracias. Monse Vargas también, Rosalba. Muchas, muchos comentarios. Más adelantito les vamos a contestar también en la página. Muchas gracias. Ya no veo aquí, ya no sé cómo subirle. Pero bueno, aquí hemos estado viendo. Y si no, al ratito, con mucho gusto, les vamos contestando. Muchas gracias, de verdad, por todas sus llamadas. Porque la gente te quiere, Óscar. Te quiere y te sigue. Yo se los agradezco enormemente. Ya casi se nos está acabando el tiempo. Pero quiero saber, ¿qué te pone feliz? ¿Qué pone feliz a Óscar de la Borbolla? Mira, hay quienes dicen que toda la felicidad que no sale del alcohol es ficticia. Bueno, yo soy abstemio total. Entonces, me he tenido que agenciar. Bueno, me echaba mis chiantis ahí en Italia y mis riojas en España. Pero de eso hace muchos años. Ahora no bebo nada. Me marea el vino. Me marea cualquier bebida alcohólica. Y más bien pienso que la felicidad, la que realmente me pone alegrísimo, es la que sale de mí mismo. Cuando logro resolver una manera de decir algo que nunca ha sido dicho de esa manera, o cuando se me ocurre alguna idea que a nadie se le ha ocurrido, o sea, cuando creo, es cuando me pongo contentísimo. Porque este oficio que, como decía Sancho Panza, oficio que no da de comer no vale dos habas, este oficio resulta absolutamente gratificante porque cuando pienso como filósofo se me ocurren cosas que comprendo que me aclaran a mí y pueden aclarar a los demás. Y cuando escribo narrativa, a veces encuentro unos cielos felices que no habían encontrado los demás. Entonces aviento mis objetos al mundo y eso me hace enormemente feliz. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y tu música favorita? Me gusta el jazz. Y me gusta muchísimo un pianista maravilloso que seguramente a ti también, Keith Jarrett. Ah, claro, claro. El concierto en Colonia, la escala. Josefa, cállate. Estoy callando al perro. Sí. Josefa, cállate bonita. El mío se ha portado decente. Sí, oye, esa ya empezó aquí a portarse mal. Me gusta en general la música clásica también. Keith Jarrett tiene una canción divina que se llama Your Song. Ajá, sí, sí, sí. Que tenía yo el disco, el LP. Maravilloso. Yo antes usaba un Walkman con la música y lo traía en loop. Terminaba y volvió a empezar, terminaba y volvió a empezar. Yo creo que he escuchado la escala, el concierto en París y el concierto en Colonia. No sé, no sé, unas mil veces cada uno de ellos. Wow. A veces me pasaba el día entero escuchándolos. Ajá. Hasta que me empezaron a destruir la sintaxis y entonces ya estuve en silencio. Ah, sí, ya no pones entonces la música. Ya no pongo música, no. Ok. Ok. Puedo escribir en un lugar público, pero no me puedo meter con la música porque sí me jala y me lleva a otro lado. Sí. No la uso como música de fondo. Ok. Oye, ¿piensas escribir o estás escribiendo algo de lo que estamos viviendo actualmente? Mira, he sacado algunos artículos en Sin Embargo un poco comentando la idea, pero desde el lunes pasado, más bien desde ayer, ya harto de este tema, le declaré mis espaldas al COVID. Ay, sí. Y entonces ya estoy hablando de otra cosa y quiero olvidarme cuanto antes, olvidarme de esto antes incluso de que haya pasado, aunque siga tomando mis precauciones. Me parece sanísimo y esa es mi pregunta para terminar esta maravillosa charla que yo por mí me seguiría aquí horas, pero bueno, hay que wrap it up, como dicen, ¿no? Envolverlo, despedirnos y además con la consigna de que me aceptes otra entrevista pronto, ¿no? Con muchísimo gusto, Marisa, claro que sí. Ok. Y justo, pues, terminar con esto, ¿no? De decir, ¿qué consejo le darías a toda la gente desde ti, desde Óscar de la Borbolla, para olvidarnos un poco de esto que estamos viviendo y para poder tener la fuerza y el ánimo de seguir adelante? O sea, ¿qué le diría, Óscar de la Borbolla, a toda la gente que la verdad la está pasando mal, que está angustiada, pero que también a veces está sobreinformada de todo eso? Eso, eso. Mira, justo lo acabas de tocar con esa palabra. Yo creo que la gripe española fue terriblemente más mortífera que esta, que lo que va a ser esta. Ojalá sea cierto esto. Y tenían, sin embargo, una ventaja. No había internet. No había esta machacona insistencia que ha hecho que nos temamos los unos a los otros. Sí. Nos va a deteriorar mucho nuestros lazos sociales, nuestros vínculos sentimentales, esta insistencia. Entonces, sabemos que está la enfermedad, sabemos que podemos contagiarnos, sabemos que tiene un índice de muerte que oscila entre un 2 y un 4 por ciento. O sea, se morirán 2 o 4 de cada 100. La verdad no es para tanto. Y ya lo sabemos, ya tomamos nuestras precauciones, ya estamos guardados. Démonos la licencia de olvidarnos de este asunto. Ay, sí. Asumámoslo como una especie de vacaciones, de recreo. Hagamos algo constructivo, productivo. Eso que hemos descuidado siempre por tener que trabajar o tener que ir y venir. Hagámosla ahora. Es un momento bueno para aprovechar esta oportunidad siempre y cuando no estemos con el miedo como una pata encima de nuestro pollo aplastándonos. Así es. Así es. Toda la razón del mundo. Déjame agradecerle a Suzanne. Suzanne, thanks for being here. Es una amiga muy querida que está en Estados Unidos y bueno, ahorita se conectó con nosotros. Entonces me da mucho gusto saludarte. Hi, Suzanne. Thank you. Thank you. Y muchas gracias a todos. Gracias a ti principalmente, mi queridísimo Óscar de la Borbolla. Dale un beso grande a tu hermosa Beatriz. Este, por favor, de parte mía. Lo voy a hacer aladante. Exactamente. Ay, ¿qué dijiste? Le voy a dar un beso aladante. 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 Es que lo oye y se me cortó. Sí. ¿A quién? Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar. Y bueno, ya nos estaremos conectando más adelante. Quiero decirle a las personas que nos ven en este momento que, bueno, ya pusimos los datos del Twitter de Óscar para que lo sigan ahí. También está en Facebook. Yo también estoy en Instagram, que estoy estrenando mi cuenta también de Instagram como Marisa Escribano Oficial. Igualito que en esta página donde están ustedes ahorita. Igual, pero en Instagram. Para que también ahí vayamos haciendo una gran comunidad y también podamos transmitir desde allá. Y por último, también decirles que este próximo jueves, pasado mañana, vamos a también estar platicando con otro queridísimo amigo, con quien tenemos muchas anécdotas también para platicarles, que es con Odindu Peirón. Ese extraordinario también ser humano va a estar con nosotros el próximo jueves y aquí vamos a estar platicando también con él, muy rico y muy sabroso como contigo. Muchas gracias, Óscar. Marisa, un beso para ti. Muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.